Señora, explíquenos su parecer sobre esta obra que está realizando el gobierno de Danilo Medina a través, tanto del plan social de la presidencia como de la gobernación civil del Seguro. Yo lo veo bien porque en realidad ellos acudieron pronto a nuestro auxilio porque en el río Centro y acabó con todo, no tuvimos chance de sacar nada. Yo le doy muchas gracias al presidente de la república porque en realidad se preocupó de una vez por la ciudad a nosotros y muchas gracias por todo porque en realidad necesitamos... Su nombre, por favor. María Elizabeth Paz.